Esta loquita, loquita Mi suegra está trastornada, el coco se le voló Ha comprado un elefante, ya mi casa lo llevó Yo quiero aclarar que es viuda, pues su marido murió Cuando ella se trajo un puma, que del circo se robó He dedicado a mis cuarenta sueños, no más Son poquitas Vino la policía, ya la policía la llevó Pero pronto la soltaron, pues nadie la soportó Hoy con su gran elefante, sea por la ciudad Y la gente a cada instante le preguntan dónde están Que los vieron por el barco de la plaza principal Y que estaban por la tarde bien borrados en un bar El elefante bailaba una presa tropical Y mi suegra se alocaba y empezaba a tarar Y mi suegra se alocaba ¡Una mazacuanda para la cuna! Que los dieron por el parque de la plaza principal Y que estaban por la tarde bien borrachos en un bar El elefante bailaba una pieza tropical Y mi suegra se alocaba y empezaba a zarariar Canta Que los dieron por el parque de la plaza principal Y que estaban por la tarde bien borrachos en un bar El elefante bailaba una pieza tropical Y mi suegra se alocaba y empezaba a zarariar Lefante bailaba una pieza tropical No chochen más, porque le estoy quedando loquito.